al fin amigos de cuyo motor estamos con el nuevo citroen c4 cactus esperadísimo por nosotros muy requerido por el público de cuyo motor está en mendoza y lo vamos a probar a donde estamos en el corazón de la ciudad en la alameda saliendo del concesionario de citroëndes que nos ha facilitado este test drive del nuevo c4 cactus que como verán viene con muchísimos cambios estéticos y además cambios muy pero muy acertados ha cambiado en todo lo que es el frente la parrilla los faros pero especialmente y lo que nosotros más destacamos es que ha cambiado su lateral y vamos a ver porque ya como verán no tiene el airbump los airbump esta especie de cápsulas inflables que venían a los costados y ahora ha quedado reducido a una pequeña moldura que tiene en el inferior del lateral porque estamos ante la versión nueva del c4 esta se produce en brasil y no como la anterior que venía de españa es una versión para el mercosur con todos los requerimientos del público del mercosur han escuchado mucho también lo que ha opinado el público con en cuanto a la versión anterior y es la que vamos a probar ya le vamos a hablar más de la motorización cuando lo estemos manejando en ruta rumbo a potreridos pero adelantamos tiene el mejor para mí el mejor motor de psa en la argentina el 1.6 thp de 163 caballos que realmente es un placer manejarlo pero lo vamos a poner a prueba rumbo a la montaña mendocina si me acompaña entonces vamos a probar este nuevo c4 cactus desde mendoza estamos probando entonces el citroen c4 cactus hemos manejado alrededor de 60 kilómetros partiendo de la ciudad de mendoza y estamos en potreridos pasamos la ruta 82 cacheuta y hemos podido probar lo que queríamos las bondades de este motor que adelantamos el 1.6 thp de 163 caballos uno de los mejores del grupo psa que ahora equipa al c4 cactus testeamos también las asistencias a la conducción que realmente funcionan muy pero muy bien el alerta de cambio de carril también el frenado autónomo de emergencia que nos avisa cuando hay un auto adelante y no vamos a alcanzar a frenar nos avisa con un aviso sonoro bueno aquí por ejemplo es el aviso de cambio de carril si tenemos enfrente una línea doble línea o puntea también nos avisa que estamos cruzándonos de carril entonces las asistencias a la conducción muy pero muy bien equipado en este nuevo c4 cactus junto con toda la seguridad que le brindan los seis airbags y una puntuación entonces destacada en materia de seguridad decíamos la motorización muy pero muy bien responde acá lo estamos viendo en vivo como aceleran muy bien en tanto en pendientes en bajada hemos pasado autos obviamente por zona permitida y responde muy pero muy bien este motor uno de los puntos sobresalientes del nuevo c4 cactus ahí va permanentemente porque va leyendo una cámara que tiene aquí adelante va leyendo entonces la línea adelante y en las curvas sobre todo nos va nos va alertando el diseño era otro de los puntos que había cambiado bastante y que es muy favorable tanto el aspecto exterior que lo mostrábamos recién con ya no con los airbags y sí con un diseño mucho más estilizado mucho más moderno desde los laterales desde la parrilla lo mostrábamos recién en el exterior y también se condice con lo que pasa en el interior del habitáculo materiales también muy pero muy buenos la pantalla que hemos estado testeando y que tiene que ver con la tecnología aquí vamos a pasar el nuevo túnel inaugurado hace muy muy poco para seguir contando entonces los puntos favorables de la tecnología con la pantalla de 7 pulgadas que es algo así como una tablet que nos permite manejar nosotros en nuestro caso tenemos android android auto funciona muy pero muy bien se conecta rápido simple y también la pantalla nos va a permitir configurar todos los sistemas estos de seguridad de asistencia a la conducción todo desde la pantalla el tablero podemos decir que es simple dentro dentro de todo no es de lo más destacado del c4 tiene los elementos que le podemos pedir es digital mayormente o podemos decir 100% digital y bueno es uno de los puntos que también hemos estado testeando que te vamos a encontrar más en detalle en el informe en cuyomotor puntocom punto 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2